Aztecas Mexican Grill, ricos platillos hechos a la orden para usted y su familia. Ricos platillos en combinación, piña, fajitas o regulares, carne asada, ceviche, cóctel de camarón o unos ricos tacos. Acompañados de sus refrescos, bebidas favoritas de nuestro bar o cerveza bien fría. Para comer aquí o para llevar. Aztecas Mexican Grill, en sus dos ubicaciones. 1540 East, 61st Street 10, en Park City y 111 Main Street, en Hayesville. Aztecas Mexican Grill, sabrosa comida mexicana hecha para usted y su familia.